Hola, ¿cómo estás? Soy Alfredo Blanca, soy Project Manager y voy a dar la plática acerca del triángulo del talento. Estos son los aspectos que debe tener el Project Manager para poder manejar las situaciones en un proyecto complejo, grande, muchas veces en diferentes locaciones. Lo que vamos a ver aquí son las herramientas y técnicas que aconseja el PMI que tengamos presentes. También, digamos, todas las soft skills, todas las habilidades blandas que debe tener un PMI para manejar a la gente, para resolver conflictos, para motivar a la gente, al grupo, para ser un líder con excelencia. Además, vamos a ver el tercer punto que es la alineación estratégica de ver cómo nuestro proyecto está alineado hacia los objetivos, hacia la misión, hacia la visión de la empresa y que genere beneficios. Teniendo estos tres aspectos, estamos, digamos, teniendo una formación completa, integral para resolver problemas. Muchas gracias.